Pasemos con información. Esta mañana el periodista León Lecanda habló para los micrófonos de ESPN sobre la actualidad del equipo y es que para el juego de mañana contra FC Juárez en donde se espera un espectacular lleno en el Estadio Azul, la máquina tendría de regreso a dos elementos importantes en la plantilla. Por un lado, León Lecanda adelantó el regreso de Luis Romo a la titularidad. Su ausencia en el partido del viernes pasado se debió a la carga muscular tras la actividad de la fecha FIFA. Por otro lado, también se reportó que Gabriel el Toro Fernández ahora sí podría haber minutos contra FC Juárez, ya sea en la titularidad o entrando de cambio, y es que se tenía planeado que jugara contra Puebla, pero debido a lo complejo del encuentro, decidieron no arriesgarlo en un partido con mucho contacto. De esta manera, Martín Anselmi tendría a su mediocampista estrella del equipo, campeón de la novena, y al delantero uruguayo, para buscar el récord de puntos este torneo. Comunidad Azul, no olviden dejar su poderoso like en este video, y suscribirse activando la campanita en la opción que dice todas, para que YouTube los notifique cuando subimos un nuevo video. Gracias por todo su apoyo. Por último, el buen momento de Cruz Azul parece que no ha gustado mucho en Cuapa, y es que el nivel mostrado por Cruz Azul, siendo el líder del torneo, con un margen importante de puntos, ser la mejor ofensiva, una de las mejores defensivas, y que cada jornada se destaca el trabajo de Martín Anselmi, ha provocado la envidia del entrenador de América André Yardine, a quien han quitado de los reflectores, pese a su bicampeonato. Yardine habló con los medios, y en forma de ardor, indicó que el mal momento de América se debe al poco tiempo de descanso que tuvieron después de la final, y que Cruz Azul ha tenido más tiempo, ya que antes de Anselmi no habían calificado, teniendo un margen de pretemporada más largo. Y es que sus palabras no tienen ningún sentido, pues desde que llegó Anselmi al cargo del equipo, Cruz Azul y América, han tenido el mismo tiempo de descanso, Cruz Azul tiene más seleccionados, aumentando el riesgo de lesiones, y de cualquier forma la máquina de Anselmi juega los partidos a un nivel europeo, sin llorar por la cantidad de juegos seguidos, el cansancio o fechas FIFA, algo que en América sí se ve, y siguen llorando tras el gran torneo de Cruz Azul. Antes de terminar el video, saludamos a nuestros cementeros del canal, Vicente Rodríguez y Jorge Eduardo Navarana, gracias por el apoyo al canal, nos vemos en la próxima.